Muy grande, qué maravilla también traerte acá a Tibón, otro de los sitios, otra de las propuestas que hay en Candelaria, en este magnífico barrio, hermoso barrio bogotano, donde la historia se respira por sus calles y estar en compañía del chef del lugar, de Diego Osorio. Buena propuesta comercial, buenos restaurantes, hostales y unas callecitas maravillosas, donde realmente la arquitectura se aprecia bastante. Muy buenas tardes, es un placer tenerlos a ustedes acá. El restaurante Tibón es, bueno, tenemos tres años de vida, ha sido una lucha, trabajar en la Candelaria es amor. Los que trabajamos y estamos acá es una pasión que nos sigue esta historia de esta localidad. Bueno, el restaurante está especializado en carnes, como lo dice Tibón, ya es un nombre de carnes. La persona que quiere comer carnes y quiere devorar carnes tiene que buscar el sitio. En la Candelaria. Exactamente, nosotros trabajamos primero que todo con carnes seleccionadas y segundo que todo 100% maduradas. Nosotros compramos un stop gigante de carnes, nosotros mismos las empacamos al vacío y les damos una refrigeración de 12 a 21 días para garantizar la maduración, marmoleos y todo. Obviamente al comprar carne seleccionada verificamos que la carne tenga el tamaño adecuado, la proporción de grasa, la coloración adecuada y obviamente algo que garantiza siempre la calidad es el proveedor. La carta es carnes, nosotros tenemos algunas recetas de autor y algunos sabores internacionales que rescatamos y los introdujimos en la carta. Obviamente acá tenemos el día de hoy tenemos chinchulines, es el chunchullo normal que comemos, pero es totalmente transformado acompañado de arepa santandereana, que es algo espectacular. Obviamente la paisa es muy buena, pero también hay que darle votos a la santandereana. Y dos cosas, el chinchulín en la tierra nuestra le decimos chinchurria y la arepita la nota es más simple, no es tan salada como la santandereana. ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo lo haces? Bueno, se tienen que hacer dos procesos de limpieza, ¿sí? Para la gente que de pronto quiera dar una impresión y hacer un chunchullo diferente, entonces se lava, se lava primero en crudo, se vuelve a cocinar en agua con sal, ¿sí? Se limpia otra vez, se porciona y se frita en aceite limpio. ¿Y aquí tenemos...? Eso, obviamente, esto es una entrada para acompañar perfectamente con cerveza, con cualquier clase de cerveza y obviamente con las colombianas, ¿no? Y los corazones al jerez, ¿sí? Es una entrada, es un producto económico que lo podemos transformar y hacerlo muy agradable al paladar, ¿sí? Corazones al jerez. Viene jerez, vino blanco, vino tinto, ¿sí? Pimienta, orégano y el toque secreto que es la mantequilla. Bueno, yo creo que... Usted ya tiene el vino allá, yo vi que lo jaló hacia usted, me imagino que si quiere el vino va a querer entre los corazones, ¿no? Pues esa es la idea en el tema del mundo del maridaje y la armonía, pues encontrar como lo ideal, ¿sí? No, no se preocupe. Acá hay uno de los chinchulines con la cerveza y los corazones con el vino, es que este es un... Mientras a ustedes les guste, si les gustó este, que nos cuente, Diego, cómo ubicamos fácilmente acá a Tibón. Claro, mire, primero que todo nosotros estamos en todas las redes sociales, nos pueden buscar como restaurante Tibón, ¿sí? El restaurante Tibón está en la carrera cuarta, número 12C34. Y bueno, todos los que quieran visitar y hacer un tour turístico que no se les olvide por pasar por Tibón. Pues por, ¿cómo se te llama? En el barrio importante de La Candelaria, un barrio que se está reconstruyendo, un barrio que le está dando una nueva cara a la ciudad de Bogotá. Y yo digo que definitivamente un sitio para recomendar en Colombia.